¡Final de nuevo! ¡El chico está aquí! Hola amigos de YouTube, hoy voy a comentar de la podrida Pau por ver Money The Back No voy a explicar, no hablaré de este pinche piperio de la chingada A ver, primero comenzamos, primero comenzamos mal Pau nita Porque dices, me puedo contener la risa carajo Dice, hoy voy a hablar acerca de este, el pay per view Money The Back Y luego dice, no voy a hablar nada de este pinche piperio de la chingada O sea, que mismo pues amigo, decidete papá, decidete papá Porque si, queremos escuchar mucho tu reacción, queremos escuchar mucho acerca de qué es lo que dices Sobre todo porque como se ve que tienes una resolución demasiado buena Que si lo ve Vince McMahon, chuta, te puede hasta contratar, güey, ¿no? Vince, estoy enfadado, estoy muy enfadado con el puto empresa de Vince, Kennedy y McMahon Ya no sé qué chingados pasa con esta empresa Le siguen dándole méritos Y este es un mensaje a Nico y a hacerlo a Adela Nina Ojo, ojo Vince McMahon, estoy enojadísimo con tu empresa, por Dios ¿Qué estás haciendo con tus millones? Estás, pero eres loco, ¿qué estás haciendo? Estás, no sé, pero estás, ¿qué estás haciendo? Y esto es un mensaje para Nico, Nico, por favor, por favor ¿Qué está haciendo Vince McMahon con su empresa? Nico, me estás escuchando, Nico, Nico, Nico Olvídense, olvídense que va a haber nueva era Viendo a seguir, vamos a seguir viendo a Cine Campeón ¿Y cómo va a regresar la era si seguimos viendo a este puto cabrón, idiota, hijo de la perra, campeón? Ojo, ojo ¿Cómo va a haber nueva era si seguimos viendo a John Cena Campeón? O sea, imagínate que pase el 2000 Creo que este video es del 2012, creo, no sé, el 2012, 2013 Este video es del 2012, 2013 No, el 2012 no puede ser porque el 2012 era Cine, pon, campeón, todo el año Bueno, supongamos que fue en el 2013 Si pasó el 2014 y John Cena Campeón No hay nueva, no hay era, no hay nueva era 2014 y John Cena Campeón, nunca va a haber nueva era 2015 y John Cena Campeón, no hubo nueva era tampoco No, o sea, aún así Que hay Que Cena siga siendo campeón Aún así va a haber nuevas eras para siempre O sea, no es que se va a acabar el mundo, papá Nadie por allá nos decepcionó totalmente Estoy muy enojado Que mira Pinche Vince McMahon de la chingada Es tuyo, todo tuyo Ojo Ojo, ojo Vince McMahon Vince McMahon de la chingada es todo tuyo O sea, imagina, imagínate tú el, 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 el insulto Más cabrón que pueda haber Pero, este, este chico lo superó O sea, este chico lo superó Mira, parece que se saca algo de acá abajo O sea, como que Ah, mira Ah, mira Puto Vince McMahon de la chingada Toma Todo tuyo, güey Todo tuyo Ya no sé que por qué chingados le declaran a la familia Wyatt No sé por qué existe ese stable Para que sean jovers Yo les aseguro que van a terminar siendo jovers Y van a seguir siendo jovers Porque la WWE les importó su carajo Oye, aquí, aquí vemos dotes de profeta Aquí vemos dotes nostradamudenses De este tipo Este señor, este chico Vemos, vemos como él es profeta Él es nostradamus Porque la verdad, sí La verdad El, el, el The White Family Fue así O sea, ahora 2018 Ya The White Family ya quedó casi que en el olvido Ahora está El Bray Wyatt queriendo estar con el, con el Walken Y, y por acá Los Bluncheon Brothers Estaban por ahí Tratando de ser dominantes Pero ni el Bray and Rumble aparecieron Entonces Punto a favor, présteme Punto a favor, güey Eres el puto amo Así que la siguiente su lucha Será por el campeonato de las divas Este, gana Page Dos estrellas de máximo de cinco Ojo Ojo que tenemos al Dave Meltzer Mexicano, papá Eh, la lucha de Page Ganó Page Dos estrellas de cinco Wow, papá Es que tienen que darte Tienen que darte un periódico Eh, mucho más grande Que el que produce por ahí El Dave Meltzer El periodista reconocido de Wrestling Porque estás Estás, este Dándole rating a las A las luchas Dos de cinco Wow, que generoso Que, güey Que generoso Que, que generoso Este, este men Entonces tú, no Deberías participar Para ser el próximo Papá Noel Que generoso Papá No voy a calificar Esta lucha La que viene Porque ganó El puto fanboy Yo antes fui un fanboy De cine Para que sepan Pero Estoy con Estoy con una puta Empresa Estoy hasta así Estoy con Fue esta furia Una furia muy tremenda Ojo que No, no manches O sea Ustedes han visto Avengers El trailer de Avengers Infinity War Esos efectos En CGI Cómo sale Todo el Thanos Que viene Eso se queda corto Men Se queda corto Ante esa magistralidad Que se vio ahí De cómo estaba enojado El men Así que salían unos rayos Ahí O sea Ni el pinche Undertaker Tenía esos truenos Tan hijos de su madre Ahí Para que se vea Bien terrorífico El men está muy enojado No quiere calificar La lucha Del fanboy De cine No, no Es que No es que No es que Sus fans Sean fanboys Sino que Sina es fanboy O sea Sina es fanboy De sí mismo My god No puede ser Ya está La solución Con razón No puede ser No, no manche No, no Voy a decirles algo Olvídense En serio Olvídense De la era Reality Porque en serio No va a debutar Esa era Jamás va a debutar Porque viendo a Sina Como campeón Va a seguir la PG Y no sé para cuándo Va a durar la PG A ver hermanito Tiene que entender Que la era PG Va a ser siempre Era PG Así le cambian el nombre A reality Así le cambian el nombre A no sé Que otras que le han cambiado New era Reality PG Va a seguir siendo Doodle Lee Por siempre Y para siempre Y ya No va a cambiar Es una tapadera Es como que Es como que Si de aquí A mañana Le pongan otro nombre No sé La Winnie Puera Y Le ponen La Winnie Puera Pero es como una tapadera O sea Aquí está la Winnie Puera Pero abajo Sigue siendo PG O sea No va a cambiar Y cada vez Se va a hacer Mucho y mucho Más PG Lo que Lo que me alegra Es que es el puto millonario Ya dejó de ser multimillonario Pero estoy muy enfadado Por el puto Por el puto trabajo Que hace la autoridad Estoy hasta Así Juan Pablo Entiendo su dolor Y nosotros Estamos entendiendo Este puto dolor Aunque ya sea Don Joel Men Ya cogió Y tiró Todo su papel O sea Cogió Literalmente O sea Está enojadísimo O sea Y te entendemos Juan Pablo Juan Pablo Donde estés Juan Pablo Por favor Te entendemos Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Olvídense de la nueva era Olvídense Olvídense que va a haber nueva era Y hablo en serio Y un saludo fuerte A la niña bonita Y nena moza Porque la verdad Estoy muy enfadado Muy enfadado Por la puta empresa De Vince Kennedy McMahon Que no Sabe cómo maneja Sus empresas Siguen dándole Siguen dándole Siguen dándole Siguen 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 Dándole a ese puto Juan boy Hace pinche Cida Hace pinche cabrón Decida A la madre Este wey Este wey Ya casi me rompió Este wey Casi Casi Y me da En la madre Por dios Y le sigue Le sigue Le sigue Le sigue Le sigue No manches Me No manches Tranquilo 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 Pero eso sí Le manda Le manda Muchos Saludos A esa hermosa Niña bonita Sabrá Dios A quién es Pero Está muy La verdad que No creía que estaba Muy enfadado Hasta que realmente Se enfadó Porque lo único que decía Era Estoy muy enfadado Estoy muy enfadado De repente De repente Empezó a gritar Y la verdad que Se me hizo asustar Puta empresa De la cañada Pinche Vince McMahon De la puta verga Y también Pinche Daniel Bryan Nos fallaste En serio Puto idiota Nos fallaste Te di mi confianza Y me fallaste Puto cabrón Putísimo cabrón De Daniel Bryan Tú Yes 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 Pinche Yes De tu Imbecilidades O sea Mi amor ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? Si yo te amaba Te di mi confianza Amor ¿Por qué te fuiste Con otro? Por favor Solamente así Entendería Que este chico Se ponga tan Tan molesto Con Daniel Bryan Solamente de esa forma O sea Es parte De un guión Es parte De lo que sigue En ello O sea No tiene nada que ver Con él Como para que lo insulte El pinche Yes De la chingada O sea My God No puede ser Estaba muy enojado Y en serio Yo preferiría Que le mandes una carta Una carta O le tuitees algo A Vince McMahon O a Daniel Bryan Tal vez así Te escucharían más Pero Quedaría simplemente expuesto Porque Ellos no tienen la culpa De nada De lo que sucede En serio Por tu salud Por favor Ya no te enojes Por favor Eso es todo Estoy encabronado Es una crítica fuerte Contra el pinche fanboy Puto cina Pinche chingel cabrón Pinche Daniel Bryan Pinche Tim Pelache Pinche Stephanie Pinche bitch Mamán A la madre Pinche pinche Todo el mundo Pinche Pinche mi mamá Pinche Daniel Bryan Pinche Teddy Long Pinche Batista Pinche Seth Rollins Pinche Dean Ambrose Pinche de todos Se van a la madre Todos Bueno y aquí termina Esta pequeña video Reacción Acerca de lo que De lo que decía Este fanático Que estaba muy 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 enojado Por lo que sucedió En aquel Morning The Bank No sé Creo que fue del 2012 2013 Ustedes pónganmelo ahí En los comentarios Muchísimas gracias Por haber visto este video Si te gustó Dale like Y no te olvides comentar Si conoces algunos más De estos videos Acerca de fanáticos Reaccionando A ver si nosotros también Podemos tener Nuestras reacciones Pónganmelo en los comentarios El link A ver si podemos hacer Otro video Esto como esto Si o no No olvides suscribirte Y nos vemos chicos Hasta otro video Chao chao muchachos This is the last time That I will play the fool And watch you walk all over me This story's unwind And I'm about to lose my nose I'm about to lose my nose